Se hizo parte, Lula da Silva dejó fuera de los BRIC al señor Nicolás Maduro y a su gobierno, ahí les estoy colocando en pantalla, vamos a ver si es posible verla, me dice Yasmín que no es posible verla, creo que se nos volvió a caer esto. Vamos a ver, compartamos pantalla y compartamos toda la pantalla y coloquemos toda la pantalla y vamos a colocársela Yasmín, ya la tienes allí, vamos a colocar entonces la fotografía, ahí están los señores miembros de los BRIC, donde no fue admitido Maduro. Ayer se le vio muy activo, reunido con Putin, se le atravesó al presidente, yo estuve viendo esta mañana, ¿cómo es que logró reunirse con todos? Bueno, se reunió con sus amigos más cercanos, pero con, por ejemplo, con Recep Erdogan, el presidente de Turquía, no se le atravesó, los periodistas estaban esperando al presidente que venía por un pasillo y Maduro se atravesó por el pasillo, se adelantó, Erdogan con cortesía lo atendió, pero luego le dijo, oye, dame paso, estás atravesado ahí, dame paso, que necesito pasar. Y finalmente eso fue lo que sucedió. Así pues que, según esta nota, aseguran que Brasil había rechazado la incorporación de Venezuela y Nicaragua a los BRIC. En cambio, Cuba y Bolivia entraron en la lista previa de candidatos a los socios de los BRIC. Vladimir Putin y Nicolás Maduro se reunieron, ahí está, les estoy mostrando la foto, se reunieron en los márgenes de la cumbre de los BRIC, a la cual Putin había invitado como presidente de los BRIC, había invitado a Nicolás Maduro, lo había invitado a participar. Me imagino que como oyente, no como miembro, ni no como ni como aspirante miembro. Por ejemplo, Lula se cobró una factura, no me atiendes el teléfono, no cuentes conmigo. Yo no sé qué piensa Lula, pero algo así pienso yo, no me atiendes el teléfono, no cuentes conmigo. En todo caso, fue lo que pudimos traducir, mis queridos amigos, de la no incorporación de Venezuela a los BRIC. El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia dice, piden, este foro argentino pide a la CPI emitir una orden de arresto contra Maduro, como hizo Argentina. Este es un foro por la democracia que tiene importancia relativa, no es quien le va a dar instrucciones a la CPI para que ordene el arresto de Nicolás Maduro. Muchos decían ayer por qué Nicolás Maduro no fue arrestado en esta salida que hizo de Venezuela. Bueno, Maduro salió de Venezuela y se fue a Rusia aparentemente vía, aparentemente, esto no lo puedo yo asegurar, mis queridos amigos, vía África, los tres aviones, tres grandes aviones. Y el sonido desde acá. Bueno, intentaba hacer un cambio porque me dicen que no se escuchó aquel video del Saharofa. Acompañándolos a ustedes acá con las noticias. Las academias de Venezuela piden liberar a los detenidos en las protestas postelectorales. Las academias firmaron un documento conjunto. Se supone que allí están los más destacados intelectuales venezolanos en cada área de conocimiento. Solicitaron a que el gobierno del presidente de Maduro liberar a los presos políticos venezolanos, a los nuevos presos políticos, que son una cifra gigantesca. Queridos amigos, de 1.300 personas que están en las cárceles venezolanas. También debo decir que ayer la plataforma militaria le dijo a Maduro porque quiere dejar a Venezuela a la oposición venezolana sin líderes. Porque lo que se ha emprendido desde la Asamblea Nacional, que ayer se lo comentaba y que tomamos los videos para ustedes, pareciera que tiene como interés o intención eliminar todo tipo de liderazgo político opositor a Nicolás Maduro. Son alrededor de 315 dirigentes que están en la vista que la Asamblea Nacional va a enviar al Ministerio Público para que se realicen las acusaciones también les van a quitar sus bienes en Venezuela con esta ley que aprobaron hace un tiempo atrás que va a dejar va a dejar en el exilio y sin bienes en Venezuela. Probablemente, no estoy muy seguro que va a ocurrir por lo menos contra todos los diputados de la Asamblea Nacional del 2015 todos los que participaron en la trama del exilio pues no en la trama todos los que participaron en la actividad en el negocio constituido probablemente también vengan con el tema con números así que esto pica y se extiende y pudiera dejar evidentemente a la oposición venezolana sus líderes sin líderes políticos de ninguna naturaleza sin líderes políticos de ninguna naturaleza una cosa mis queridos amigos por lo demás muy grave por lo demás muy joven joven detenido en el contexto de las protestas postelectorales tenía 20 días de haber regresado del Perú un muchacho lo arrestaron el 31 de julio en la comunidad Aragua de Barcelona y actualmente está detenido en la cárcel en el estado Miranda su mamá niña que a cualquier vinculación con los actos de terrorismo ella perdió su trabajo por inasistencia estaba dedicada a demostrar la inocencia de su muchacho pero lastimosamente fue misteriosa que les digo fue vinculada ahora a estas su muchacho fue vinculado a estas actividades que lo ha dejado en la cárcel en una cárcel venezolana la una ONG denuncia que los detenidos en protestas electorales han perdido peso en forma alarmante porque cualquiera que esté metido en una cárcel pierde peso pierde peso por mala alimentación a menos que tenga dinero y ese dinero le sirva para pagar coimas a los carceleros y que esas coimas le permiten que entre comida decente porque yo he visto presos que no han adelgazado no han adelgazado he visto presos que no han perdido peso que incluso se han papeado algunos se han papeado así de haberse papeado en la cárcel de Ramo Verde pero en todo caso esta es parte de las fábulas que en política venezolana voy con diosado cabello a muchos de ustedes no les gusta que yo les coloque al señor cabello pero es que el señor cabello hay que tenerlo porque el señor cabello el señor cabello dijo ayer muchas cosas pero también tengo el presidente maduro acá vamos a ver voy a colocarle audio voy a colocarle con Jasmín por acá Jasmín atenta voy a colocar audio en la segunda computadora la computadora de respaldo a ver si es posible que ustedes mis queridos amigos que escuchen lo que dijo lo que dijo el presidente maduro no hay un proyecto no hay un proyecto no hay un proyecto ¿dónde está el sistema? 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 Gracias por ver el video.